En Venezuela, existen una gran variedad de ritmos, entre ellos tenemos el tres cuartos, el seis octavos, el cinco octavos, cinco por ocho, que es del merengue venezolano, también tenemos gaita, tenemos ropa central, infinidad de variedad de ritmos. En este caso, aprenderemos a acompañar el ritmo, tres por cuatro, tres cuartos, o corrido, como decimos los llaneros. Cuando yo le diga corrido, estamos hablando de un ritmo a tres cuartos, ya que en la música llanera, como tal, solo existen dos, que son el tres cuartos y el seis octavos. Hoy aprenderemos a acompañar el ritmo tres por cuatro, o corrido, en la música llanera. Para ello, contaremos hoy con la actuación especial de un cuatrista invitado. Él nos dice que es cuatrista desde ayer, pero, bueno, como es el que conseguimos para que nos colaborara, no nos queda de otro. Bueno, como les dije anteriormente, contaríamos con la visita de un cuatrista que aprendió desde ayer. El maestro se llama José Rangel. Maestro, ¿cómo está usted hoy? Hola Jesús, muchas gracias por haberme invitado a tu canal. Y bueno, de verdad que gracias por tomarme en cuenta, ya que estoy tocando cuatro de ayer. Sin más a qué hacer referencia a ¿por qué no comenzamos? No olvides suscribirte y recuerda activar las notificaciones para que aprendamos juntos a tocar este maravilloso instrumento. Aprenderemos a acompañar el ritmo tres por cuatro, tres cuartos, o corrido. En las maracas, anteriormente aprendimos un ejercicio, que era el siguiente. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. En las maracas, el ritmo tres por cuatro se acompaña de esa manera, haciendo una situación en el golpe tres. Ese mismo ciclo que hacen las maracas, es el ciclo que hacen el cuatro, lo podemos ver a continuación. Si nos fijamos, el cuatro hace el mismo ciclo que hacen las maracas. ¿Cómo es eso? Bueno, observemos. Ese ciclo que hacen el cuatro es el mismo que hacen las maracas. Si nos fijamos, también hay una acentuación que se da al momento de lo que nosotros decimos, el freno o chasquídez. Cuando suena ese freno o chasquídez, nosotros debemos sonar el golpe número tres en las maracas. De esta forma, iremos a tiempo. No olvides suscribirte y recuerda activar las notificaciones para que aprendamos juntos a tocar este maravilloso instrumento. Ok, ahora vamos con un ejercicio de acompañamiento a una velocidad lenta. Comencemos. Comencemos. Ahora hagamos el ejercicio a una velocidad intermedia. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ok, ahora vamos con un ejercicio de acompañamiento a una velocidad lenta. Comencemos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora hagamos el ejercicio a una velocidad intermedia. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ahora lo vamos a hacer un poco más rápido. Comencemos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. Espero esta información te haya sido de utilidad y por favor recuerda nuevamente suscribirte y activar las notificaciones para seguir aprendiendo a tocar juntos este maravilloso instrumento.